Copa Fox Kids presenta Secretos del Fútbol A cargo del profesor Kike Wolfe Hoy, ¿Cómo se ejecuta un centro en ataque? Hola, soy Kike Wolfe, comentarista de la Copa Fox Kids Y hoy te voy a explicar cómo se ejecuta un centro en ataque Secreto número 1 El centro atrás Tenés que llevar la pelota dominada hasta la línea de fondo Pegarle fuerte hacia el punto del penal Y ahí vas a encontrar a los delanteros y a los defensores corriendo hacia el arco Lo que puede ocasionar una jugada de mucho riesgo Secreto número 2 El centro con comba Llegás hasta la altura del área grande Le pegás en comba al punto del penal Y el efecto va a ser el mismo que el del centro atrás La conclusión es que esto depende de vos Le tenés que pegar bien a la pelota Porque si no, ni el centro atrás Ni el centro en comba Van a ser efectivos para tu equipo Nos despedimos de la Copa Fox Kids Y no te pierdas el próximo secreto Esto fue otro secreto del fútbol de la Copa Fox Kids ¡Gracias! 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 ¡Gracias!